¡Plebes! ¡Plebes! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Pues resulta que lo prometido es deuda Les dije que iba a ir para allá con el Compa Tigre A su posada navideña Así que fui y le grabé unos videitos Ahorita les voy a compartir este video Que se llama la canción Ausencia Eterna Espero les guste porque tocaron con acordeón Se escucha muy bien El Compa Tigre canta la primera voz Está haciendo la segunda voz El Compa Vale de los hijos de Sue Y Betito en la acordeón Muy buen músico En la acordeón mi Compa Betito del barrio también Y Compa Tigre pues ni se diga Entonces sin más plebes Pues lo voy a dejar con el video Para que lo disfruten ¡Machín, machín! Recuerden, suscríbanse Activen la campanita Y compartan los videos Para que se haga mitote Para que la gente los vea Y para que se haga mitote más que nada ¡Ánimo! ¡Ahí estamos pues! ¡Ah, viví! Sigue conmigo ¡Losacks o albas En Ya Zajasia! ¡기가 yo bailando en baño 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 en la caña en baño ¡Baño! Te haces la virtud de existencia A que mi pecho hace no deriva Te haces la virtud de existencia 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 Te haces la virtud de existencia